Saludos amigos, las condiciones del tiempo como ustedes han visto, muy estables pero bastante calor, entrando bastante sobre el viento del sureste y es por eso que se eleva la sensación de calor en la República Dominicana. Pero echamos un vistazo entonces a la próxima gráfica donde estaremos observando que la presencia del pueblo saareano estará en aumento en los próximos días. Atención porque esa sensación de calor va a aumentar de manera considerable. Mientras, hablando acerca de la tormenta Elsa, amigos, acaba de tocar esta tarde en el suroeste de Cuba. Se estará moviendo más al norte y será para mañana que se estará acercando más hacia Miami. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo.